Hola chicos, el día de hoy es una partida que se hizo un poquito viral por el final, la reacción de Hikaru Nakamura cuando perdió la partida. Algunos lo tachan de ser grosero, de levantarse del tablero y no darle la mano volteando a ver a la persona. Y algunas personas dicen que esto es antideportivo, que es grosería. Al final del video les voy a platicar lo que opinó Lenira acerca de lo que hizo Nakamura en un podcast que muy pronto les voy a recomendar al final del video, ya dándoles más detalles de lo que pasó, pero vamos a ver la partida. Esta corresponde al torneo de rápidas y blitz en San Luis 2024. Lenir tiene las piezas blancas y Nakamura tiene las negras. Rápidamente vamos a llegar a la apertura italiana, la defensa de los dos caballos. Esto obviamente está invitando a Nakamura a Lenira que haga el ataque del hígado frito, pero Lenir no es tonto y sabe que Nakamura es un jugadorazo muy preparado y que si te está invitando a violencia, tácticamente no te la vas a pasar bien. D3, manteniendo las cosas sólidas, evitando. Con esta jugada de H6 es una jugada muy interesante. Evitas toda clase de trucos, evitas que sea posible el tema del ataque del hígado frito. Pero es una jugada que tarde o temprano te vas a evitar muchísimos problemas. Es por eso que Nakamura lo hace en Roque. D6 dándole salida al alfil. Y Lenir hace ese 3 para D4, va a golpear el centro. G5, rápidamente Nakamura se pone muy violento. Lenir no se precipita. Me encanta la manera en la cual reacciona Lenir, que no se precipita. Quiere guardar el alfil, evitando que el caballo venga a saltar. Alfil G7, caballo D2 y en Roque. Nakamura se enroca, no le importa nada. H3 evita que el peón avance. Enfrenta a los alfiles, obviamente. Nakamura no quiere que Lenir se quede con un alfil en B3. Es un alfil que yo le llamo como un francotirador, que todo el tiempo está a lo lejos esperando molestar. Lenir lo ignora, dice, no pasa nada. Si quieres, cámbiame tú el alfil. Yo te voy a tomar con el peón y te voy a abrir la columna y te voy a seguir presionando. No me importa nada. Maniobra Lenir. Simplemente quiere traer más piezas para que defiendan al rey. D5. Lenir ignora a Nakamura. Nakamura quiere ganar espacio, obviamente. Quiere ganar espacio por el flanco de dama. Y Lenir sigue jugando su juego. No le importa un carajo lo que gana Nakamura. Obviamente aquí lo que quería hacer Lenir, que quizás en algún momento era generar o provocar algunos intercambios. Mantiene la presión, conecta las torres a Nakamura. Y Lenir le ofrece el intercambio de alfil y de caballo. Nakamura toma el peón D por E4. Y Lenir toma el caballo. Fíjense, interesante jugada. Aquí cualquier ajedrecista, un inexperto que no valora muy bien la posición, dirámos, bueno, yo me comería el alfil. Pero fíjense cómo se va a quedar, cómo valora Lenir la posición. Prefiere, sabe que en una posición cerrada es más malo el alfil cuando tiene tantos peones en casillas negras que el caballo. El caballo puede reciclarse por otro lado. Fíjense cómo valoró la posición en muy poco tiempo. Caballo por caballo. Y ahí está el peón. Este peón, de cierta manera, está limitando al alfil. Se genera el intercambio de damas. H5. Esta es una jugada que es una imprecisión por parte de Nakamura. Una mejor jugada habría sido simplemente intercambiar el alfil. Y después traer la torre al centro. Una posición muy igualada. Pero el problema es que esta jugada de Nakamura debilita a ese peón y debilita a este. Y el problema es que Lenir no aprovecha esa imprecisión y lo que hace es maniobrar con el caballo. No aprovecha esta imprecisión. La mejor manera era intercambiar los alfiles y después presionar este peón. Y ese peón se va a perder. Por ejemplo, se intercambia y no hay manera de defender ese peón. Simplemente está capturado y no hay más. Esta es la mejor manera de aprovechar la imprecisión de Nakamura. Pero Lenir no aprovecha. Nakamura quiere pasar las torres por detrás. Ahora se intercambia Lenir el alfil. Y aquí otra imprecisión de Nakamura. Toma con el peón. Y aquí les quiero compartir un concepto muy útil. Que les puede servir para decir cuando tomo con el peón. La jugada correcta es tomar con la torre. Y en muchas ocasiones no es una regla. No es una regla. En el ajedrez no hay una regla. Simplemente hay posiciones que merecen que intercambies con el peón. Y otras veces con la torre. En el medio juego quizás este peón ocupando muchas, cubriendo muchas casillas con una dama en el tablero. Con más piezas en el tablero. Quizás habría sido una gran captura. Una gran captura. Quizás si hubiera, las columnas estuvieran quizás cerradas. Y esto permitiera abrir y generar contrajuego. Pero donde hay columnas abiertas y ya estamos llegando a un final. Estos peones, más allá de ser, generar alguna clase de compensación. Es una desventaja. Alfil E3. Enfrentan las torres. Y Lenier quiere ganar espacio. Quiere ganar espacio. En el flanco de dama. Quiere evitar que el caballo juegue. Fíjense, quiere evitar que el caballo juegue. El caballo retrocede. Maniobra. Evita. Fíjense cómo evita Lenier que el caballo de Nakamura salte. No tiene casillas buenas a dónde irse. G4. Se genera el intercambio de peones. Y Lenier le da el paso a la torre para que empiece a buscar contrajuego por la columna H. Mejora la posición del rey Nakamura. Gana espacio Lenier. Y maniobra el caballo. Lenier sigue ganando espacio. Avanza el peón Lenier. Fíjense aquí cómo le da un jaque. Forzando el intercambio de piezas. Y aquí fíjense qué bonita decisión toma Lenier. Cualquiera habría dicho, bueno, yo tomo con el caballo para quedarme con el alfil. Pero fíjense lo que hace Lenier. Entrega el alfil. Porque quiere quedarse en un final. Con un caballo muy activo contra un alfil muy pasivo. Fíjense cómo dos decisiones importantes le van a dar ventaja a Lenier en un final. Cómo al principio intercambió caballo por caballo. Dejando el alfil pasivo. Y ahora nuevamente se queda con un caballo contra este alfil pasivo. Bloquea. Y vamos a llegar a esta posición donde el caballo tiene muchísimas casillas a donde saltar. Y el alfil no. La columna está abierta. Y empieza. Esta Nakamura es una imprecisión. Esta es una impresión. Muy pronto lo vamos a dar cuenta porque es una imprecisión. La mejor jugada quizás es evitar que la columna sea tomada. Disputar las dos columnas. Esta era una mejor forma. Pero bueno. Nakamura lo que hace es esto. Y Lenier empieza a atacar las debilidades. Defiende. Y ahora el problema es este. Que el alfil está tocado. Se marcha. Y empieza a presionar Lenier. Defiende. Y ahora quieren amenazar este truquito. En esta posición a Lenier le quedan menos de 15 segundos. Y a Nakamura le quedan 20 segundos. Obviamente están jugando con el incremento. Aquí Lenier comete una imprecisión. La mejor jugada en esta posición era hacer F4. Porque si comen al paso. Las blancas están bien. Y si no hacen nada. Simplemente avanzas G3. Y estás bien. Nakamura amenaza con avanzar el peón. Y bloquea. Diciendo que no vas a avanzar ese peón. Regresa el caballo. Y ahora Nakamura defiende su peón. Ya no quiere seguirse preocupando por el peón. El problema es que avanzar este peón. Le quita, limita mucho más el alfil. Aquí vamos a ver varios movimientos. Simplemente maniobras de un lado para otro. De un lado para otro. Sin ninguna clase de sentido. Yo pensé que en este momento se iban a firmar las tablas. Pero fíjense como Lenier se decide avanzar el peón. Nakamura cierra la posición para igualar. Y esta es una imprecisión. En este momento realmente creo que Lenier no tuvo el tiempo. Para valorar bien la posición. Y tenía que jugar caballo B2 para venir a C4. Y que el caballo viniera a presionar desde aquí o desde acá. Aquí iba a amenazar con ganar el peón. O desde acá tocar todo. Esta era la mejor plan para las blancas. Realmente Nakamura no tiene manera de complicar esta posición. Pero Lenier sí. Atacan el peón. Maniobra, maniobra. Vamos a ver diferentes maniobras. Simplemente ambos jugadores empiezan a mejorar su posición. Ahora sí Lenier. Fíjense lo que hace Lenier. Interesante. Yo les había dicho que quizás un mejor plan para Lenier era venir aquí. Y venir a C4. Quizás venir aquí. O venir acá para presionar este peón. Pero fíjense lo que hace Lenier. Lo que hace es estar amenazando este peón. Para en algún momento más adelante tener la posibilidad de sacrificar la pieza. Si el rey por decir algo se llega a acercar aquí. Y hay alguna clavada o un sacrificio directo. Puede ser posible. Aquí lo sacrifica el caballo Lenier. ¿A cambio de qué? A cambio de dos peones. Porque este peón no se puede defender. Y te vas a quedar con dos peones pasados. Y aquí Nakamura intenta complicar la posición. Jaque. No hay otra mejor opción. Y aquí es donde se equivoca Nakamura. Este error le cuesta la partida. El mejor movimiento es. Se los voy a enseñar porque es muy instructivo. Es acercar al rey lo más posible. Y aunque parece que todo está perdido. Hay una defensa. Fíjense. Si Nakamura hubiera encontrado la mejor jugada. Hay una manera de defender. Porque fíjense. Viene este jaque. El rey te retrocede. Y ahora parece que estás coronando. Pero hay un truco. Jaque. Y el peón está detenido. Y según el módulo. Esto se puede igualar. Pero Nakamura. No encuentra la mejor jugada. Y aleja al rey. Deja completamente a su suerte. A las piezas. El avance llega. Da este jaque. Nakamura. Pero ahora es diferente. Y es diferente porque. Ahora la torre cubre. En la anterior variante. La torre no podía cubrir. Nakamura toma el peón. Y corona. Y en esta posición. Es cuando pasa el evento desafortunado. Se para. Que no lo puede creer Nakamura. Molesto. Sorprendido. Como que no lo veía venir. Se da cuenta que cometió un error muy grave. Con apuros de tiempo. Obviamente. Se levanta. Voltea hacia otro lado. Y le da la mano. Simplemente así. Como que. Madre. Y Lenier también. Como que su reacción natural. Es como que. Yo también. Volteo. De la mano. Le agarro la mano. Pero como que volteo hacia otro lado. Algunas personas dicen. Que es algo. Irrespetuoso. Algunas personas dicen. Que así es Nakamura. Es sorprendido. Muy pronto. Vamos a hablar acerca de. La reacción de Lenier. Que fue lo que dijo. Acerca de esta partida. Que fue lo que dijo. Acerca de la reacción. De Nakamura. Pero antes. Les voy a dejar. Mi cupón de descuento. Si no le han dado like al video. Creo que ya se están tardando. Aquí está mi cupón de descuento. 20% de descuento. En cualquiera de mis tres cursos. El de la India de Rey. De la Siciliana. Y del sistema Londres. Todos los detalles. Están aquí abajo. Cómprenlo. Sin miedo. Si no les gusta. Tienen siete días de garantía. Se les reembolsa su dinero. Y no pasa nada. Les quiero recomendar. Un canal de YouTube. Que es un podcast. Se llama. Ajedrez a fondo. Y en este. Canal. Los. Los titulares. O los dueños. O los protagonistas. De este canal. Es. Lenier Domínguez. Y Emilio Córdoba. A mí me gusta mucho ver este canal. Realmente me encanta. Escuchar a personas. Hablar de ajedrez. Me lo disfruto muchísimo. Y. Le pregunto a Emilio. Que onda con esta partida. Que. Que. Consideras que fue una falta de respeto. Por parte de Nakamura. Crees que fue una ofensa. Y realmente Lenier no lo tomó así. Dice. Ok. Yo he jugado muchas veces con Nakamura. Y. Sé que es una persona. Muy. Expresiva. Jamás lo tomó como. Como algo. Personal. Como que una molestia. Simplemente. Estaba sorprendido. Y. Esa fue su reacción. No es como que lo había. Planeado. Todo amistoso. Todo tranquilo. Y. Pues nada. Ese es lo que pasó en la historia. Y. Esa es la reacción. De Lenier. Acerca de. Lo que pasó en esta partida. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Vídeo. Chao. Chao.